Estamos buscando que la tipografía nacional sea la encargada de imprimir el 100% del material educativo del Ministerio de Educación, para dar mayor cobertura a la población estudiantil y contar con el tiempo para que sean licitados, expresó el presidente de la República Jimmy Morales en conferencia de prensa. Pero estamos buscando opciones para que la tipografía pueda tener ese protagonismo y quiero aclarar cosas, no es que le estemos quitando el trabajo a nadie, sino que si la tipografía nacional nos imprime los textos, que fuera de la tipografía nos darían 110 millones de quetzales, la tipografía nos estaría imprimiendo la misma cantidad en 55 millones de quetzales. Entonces, gastemos unos 110, pero entonces podríamos tener el doble de útiles. Hoy platicamos cómo vamos a hacer para poder llegar a más población. Eso es lo que estamos haciendo. Estamos todavía haciendo estimaciones de capacidad logística, capacidad técnica, que tiene en este caso la tipografía para poder tomar la decisión. Lo más probable, de acuerdo al tiempo que estamos y a esas otras condiciones que menciono, es que podamos hacer una impresión mixta. Es decir, que una parte de los textos puedan ser impresos en la tipografía nacional y la otra parte puedan ser licitados para que las empresas puedan participar. El ministro de Educación, Hugo López Rivas, indicó que espera que este proceso se concrete lo más pronto posible para cumplir con los tiempos establecidos en el calendario escolar. El funcionario agregó que la cartera a su cargo invierte 110 millones para los textos educativos. Para DCATV informó Noé Pérez.